En la Asamblea Departamental se hizo el análisis para determinar si Arauca está preparada para retomar las clases presenciales a partir del 1 de agosto, según se registra en la Directiva 11 y 12, emitida por el Ministerio de Educación que imparte instrucciones a los gobiernos locales para iniciar el proceso de alternancia en instituciones educativas públicas y privadas. Así lo hizo saber el secretario de Educación Departamental, William Arevalo Quintero, al anunciar que la entidad territorial certificada viene atendiendo los llamados del Ministerio de Educación Nacional y los análisis respectivos con los directivos docentes, consejos directivos del que hacen parte padres de familia para determinar cómo se adelantaría el proceso en el Departamento de Arauca. El secretario Arevalo Quintero sostuvo que la decisión de adelantar la alternancia en los siete municipios se tomarán en conjunto con las autoridades departamentales, locales y los padres de familia quienes determinarán si envían o no a sus hijos al colegio. Mientras tanto, el diputado ponente Wilington Rodríguez Benavides planteó tres interrogantes que tienen que ver. Primero, ¿podemos controlar la propagación del COVID-19 con más de 68 mil niños y jóvenes en circulación? Segundo, ¿tenemos los recursos para adoptar los protocolos de bioseguridad y el transporte escolar? Tercero, ¿jurídicamente es viable no iniciar las clases presenciales a partir del 2 de agosto? Entre tanto, diputados como Hernando Pozo Parales sostuvo que las condiciones no están dadas por el momento para que los niños y jóvenes retornen a clases y que por ende el gobierno departamental podría adelantar un proyecto que le permita a toda la comunidad educativa contar con el servicio de internet gratuito. En la sesión, los diputados manifestaron que aún no se puede tomar decisiones y que por ende realizarán un nuevo debate para el 1 de julio, donde se aspira a contar con más insumos que permitan tomar decisiones si en Arauca se sigue el estudio en casa o se retorna a las aulas.